Bienvenidos a nuestra edición de NotiDiario para el día de hoy. Y ayer en la mañana, el equipo encargado de las investigaciones del robo de 200 televisores a Politrónica realizó varias entradas judiciales capturando a dos ciudadanos sospechosos de haber cometido el robo, uno de nacionalidad haitiana con 31 años de edad y otro ciudadano curazoleño de 27 años. Las autoridades encontraron uno de los televisores robados, teléfonos celulares, una escopeta y gran cantidad de marihuana confiscada por las autoridades. Las investigaciones siguen andando. Después de aproximadamente dos semanas, ha concluido el bonito proyecto que con iniciativa del equipo de Extra se llevó a cabo llamado Vamos a Ayudar a un Hermano. Con la ayuda de colegas, comerciantes y la comunidad Extra lograron armar 57 paquetes de comestibles, 40 paquetes para niños y 6 paquetes para bebés. Damos las gracias de todo corazón por la ayuda que personas y empresas aportaron para que este sueño fuese hecho una realidad. Gracias Curazao. Con información verídica que ha llegado a la redacción de Extra, indican que hay códigos QR falsificados que están circulando en Curazao, principalmente para asistir a eventos y fiestas. Todo parece que de una forma u otra hay personas que logran entrar a diferentes eventos con un código QR falso, poniendo en riesgo la salud de las demás personas que sí se han vacunado. Esperamos que se puedan realizar controles más severos y poder evitar así que esto siga pasando. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Primeras penas capitales aplicadas en Japón en dos años. Tres prisioneros fueron ejecutados el martes en el Corredor de la Muerte. Un controvertido castigó que el gobierno defiende ante crímenes atroces. Según el Ministerio de Justicia, uno de los reos mató con un martillo y un cuchillo a su tía de 80 años, dos primos y otras cuatro personas en 2004. Los otros dos fueron condenados por matar a dos dependientes en una sala de juegos recreativos un año antes. En Japón, donde más de 100 personas fueron ejecutadas en el Corredor de la Muerte, las penas suelen aplicarse largo tiempo después de la sentencia y siempre mediante ahorcamiento. Junto a Estados Unidos, es uno de los únicos miembros del G7 de países industrializados que aún aplican la pena de muerte. La medida cuenta con un amplio apoyo público, a pesar de las críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos.